El rap es la medicina que nos sale cara, las letras que pueden cambiar un alma Mi rap es una respuesta para los que sienten que su vida siempre todo está muy al revés El rap es las sensaciones que siempre aterrizan para enseñar a usted Mi rap es el gran escape de los bipolares, aquel escape que logré con fe Somos sedientos de la nada, ambiciosos que descubren literatos callejeros Somos inconformes, sin uniformes, en mi radio tú nos sintonizas O la yo conta que nadie descifra, no soy un reo del sistema Traigo libros de poesía, los escribiré sacando al pobre una sonrisa Me dicen bipolar porque pienso como una hormiga Cuando todos duermen yo compongo dos mil rimas Me acerqué a una joven en un centro comercial, ella lloraba en un rincón Su novio la trató muy mal, le dije no sufras más, recuerda que no sirve Lo duro es que estas palabras las dice quien las vive Tengo amigas que no están y que ya se fueron Eran un poco locas pero su amor sincero He tenido amigos que siempre serán supuestos Prefiero a mis loquitos pero bellos como el cielo Algunos que nunca encajamos en este cierpon Algunos que con golpes tenemos discernimiento Y no es tan cierto que las mujeres no tienen cojones Siempre seremos las primeras con los pantalones No encajaré en un mundo donde ser normal es anormal No encajaré en un molde cien años de soledad No encajaré en tu risa, no encajaré cohibida La coronela no tendrá una mano quien le escriba Siente la cordura La puerta para encontrarte a ti mismo y a los demás El rap es la medicina que nos sale cara Las letras que pueden cambiar un alma Mi rap es una respuesta para los que sienten que su vida siempre todo está muy al revés El rap es las sensaciones que siempre aterrizan para enseñar a usted Mi rap es el gran escape de los bipolares Aquel escape que logré con fe Mi rap es el gran escape de los bipolares Amén 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 Gracias por ver el video.